Hola como han estado, en este video les voy a mostrar un mapa muy útil que todos deben de tener que sirve para crear tu mira del arma como tu la quieras, como a ti te guste o si prefieres puedes copiar la mira de alguno de los jugadores profesionales del momento así que este mapa lo debes de descargar en cuanto puedas así que vamos a empezar rápidamente, primero lo tienen que descargar así que abrimos la interfaz de steam, para los que no sepan es shift más tab dejen cierro esto y ahora le pican donde dice ver punto de encuentro ya que se nos ha abierto la página de steam, ahora le picamos donde dice workshop y donde dice buscar vamos a escribir lo siguiente que se lo voy a dejar en una anotación escribimos maps crosshair esto lo voy a dejar en una anotación y ya le damos buscar y nos aparecerá este mapa que es el único que se llama crash crosshair generator ya le abrimos el mapa y le dan donde dice suscribirse ahí abajito le saldrá una palomita que al lado dice el artículo ha sido añadido a tus suscripciones en algunos juegos será necesario reiniciar para que el artículo sea descargado y ok, cerramos la interfaz de steam y ahora le damos donde dice jugar en nuestro counter strike offline con bots workshop y aquí les va a aparecer el mapa de crash crosshair generator si el mapa no le sale se me hace que necesitan cerrar su counter strike y volverlo a abrir para que el mapa le salga así que le dan iniciar casual y sin bots y esperan unos cuantos segundos a que se les descargue el mapa y se les abra y bueno ya que estén adentro del mapa les voy a explicar cómo es que se usa este mapa luego que nada del lado izquierdo en la pared que vienen digamos que unas preguntas frecuentes ahí le disparas a la primera opción y te va a salir todas las opciones para crear tu propia mira le picas a la segunda y ahí te dice cómo tener de vuelta el crosshair con el que entraste al mapa y así te dice varias cosas y ahora para tener una mira diferente ya podemos usar la de los poderes profesionales que es toda esta pared o crear nuestra propia mira aquí donde dice test pero digamos que quieren una mira de los jugadores profesionales ok digamos que esta la de get right la de guardia la de hiko la de kenny es digamos que la de kenny es muy gusta le dispara y se nos va a poner la mira de kenny es o por ejemplo si quieren la de get right le disparan y van a tener su mira o por ejemplo quieren a ver que otra la del summit ahí les va a salir la mira del summit o por ejemplo quieren la de forest y les va a salir también ehh quien más quien más la de spider y les va a salir también o la de scream pero a mí la que me gustó fue la de kenny es voy a tener esa y si por ejemplo no les gusta el color aquí en esta parte hay todos los colores y lo pueden cambiar de color así que por ejemplo azul naranja rojo etcétera a mí me gustó este color el que traía por default y ya así que voy a acabar con esta mira yo y aquí hay una foto de mapa de dos de que más o menos cómo se verían tu mira en este mapa si le picas a esta flechita te vas a ir para adelante y si le picas si le disparas a esta te vas a ir para adelante y esta para atrás y ya puedes ir viendo ya si te gusta la quea si no te gusta la puedes cambiar por otra mira y aquí hay varios mapas donde puedes cambiar la foto que está ahí por ejemplo mirage y así varios mapas y aquí donde dice crosshair manager aquí puedes restaurar el crosshair con el que entraste a este mapa y aquí puedes cambiar digo aquí puedes salvar las miras que te gusten digamos que voy a salvar esta que tengo ahorita como ya usé las tres primeras lo voy a guardar en la cuatro y ya va a estar guardada esta mira para cuando la quiera y ya tengo una en la uno ya tengo otra mira en la dos ya tengo otra mira en la tres y ya por último esta última mira que utilicé y así quiero mi crosshair de vuelta la que tenía cuando entré al mapa le pico ahí me disparo y ya voy a tener mi mira de vuelta y así de fácil es usar este mapa ya si quieren crear su propia mira que sea única y que a ustedes les guste se vienen a esta parte del mapa donde dice test no se los voy a explicar porque está medio difícil aquí y acá quien sería encontrarle el modo y el gusto a su propia mira y estar aquí batallando un buen rato para encontrar su mira así que este mapa tiene todavía tiene más en la parte de atrás tiene un campo de tiro un poco corto vamos a poner un bot aquí ya para crear la mira así que le queremos dar headshot si la pueden la pueden calar un rato y en este cuarto están los donadores que hicieron fusiles de mapa y algunas otras miras de sepa quiénes sean esos datos ya que en la parte de atrás digamos que hay otro campo de tiro y ya eso sería todo este mapa espero y les haya gustado y si les gustó no se olviden dejarle un like o suscribirse a mi canal para más videos de Counter Strike y nos vemos hasta la próxima adiós